De corazón a corazón Hola, es una alegría volver a saludarte. En tu opinión, ¿qué personas tienen mejor memoria? ¿Los delgados o los que tienen sobrepeso? Después que nuestro locutor haga la presentación del programa, te cuento algo interesante al respecto. Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para reflexionar. Con el licenciado Rodrigo Arias. ¿Y cómo ves el panorama? ¿Quiénes te parecen más memoriosas? ¿Las personas delgadas o las que tienen sobrepeso? No sé si tu observación va a coincidir con un reciente estudio científico publicado por la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Un equipo de investigación de esa universidad llegó a la conclusión de que el entrenamiento de la memoria es mucho menos efectivo en los adultos mayores que son obesos en comparación con los que tienen peso normal. La investigación incluyó a unas 2.800 personas con una edad promedio de 74 años a quienes se siguió durante más de 10 años. Al finalizar el periodo de investigación, los resultados indicaron que los participantes obesos percibieron sólo un tercio del beneficio del entrenamiento de la memoria en comparación con los que no eran obesos. Aunque aún no se han descubierto las causas de esto, los investigadores explican que hay evidencias cada vez más claras de que hay una relación entre la obesidad y la función cerebral. Los estudios de imágenes han mostrado que la obesidad se asocia con una pérdida más rápida de volumen cerebral en una área relacionada con la memoria. Así que es posible que la capacidad real de mejoras en la memoria sea más baja en los adultos con obesidad, expresó el director del equipo de investigación, Daniel Clark. También señaló que otros trabajos han mostrado que perder peso puede conducir a mejoras en la función de la memoria. ¿Habías pensado en que el sobrepeso y la obesidad son problemas de salud que no sólo afectan físicamente, sino también mental o cognitivamente? Bien, este y otros estudios nos llaman la atención a esta realidad. Los kilos de más no sólo son una cuestión estética, sino también afectan al rendimiento mental. Podría decirse que esos kilos no sólo pesan en la cintura o caderas, sino también en la cabeza. Es que nuestra forma de comer tiene un impacto sobre todo el ser. A estómago pesado, cabeza pesada. Todos sabemos que con una digestión pesada cuesta mucho más pensar. Qué importante es entonces que cuidemos nuestra dieta, no sólo por el sobrepeso, sino también por la claridad mental que tanto necesitamos tener. Claro, para esto necesitamos fuerza de voluntad, ¿no es cierto? Porque la comida nos puede. ¿Cómo desarrollar esa fuerza de voluntad? Este es uno de los temas claves que aborda el curso Vida Sana que recomendamos desde nuestro programa. Se trata de una serie de 10 lecturas para descubrir las claves naturales que fortalecen la salud física, mental, emocional y espiritual. El curso Vida Sana es un obsequio de nuestro programa que podés pedir al siguiente contacto. Una Luz en el Camino. 0800-555-0201. ¿Te lo repito? 0800-555-0201. No te pierdas el curso Vida Sana. Lo vas a disfrutar y te va a hacer muy bien. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. La Luz en el Camino.